Lo más costoso de esta misión no es obviamente completar el mapa sino que solamente tienes que ir con Eligord porque si no Si no tienes a Eligord directamente esta misión no la puedes completar Por si acaso este es Roland Y así es como se veía originalmente cuando estaba vivo Ahora en algún momento o algún futuro Elige es el señor de Cattes Cattes habla con Roland directamente Roland desce de Eligord le pide a Eligord lo que viene siendo la Durand Directamente Y aquí viene El ataque sorpresa de Ninia Y algo que nunca he comprendido De la hora de Fire Emblem Blazing Square Y es que por ejemplo Eliguard mata a Ninia con Durandar Pero supuestamente por el guión Ray se vuelve el hijo Pero es renacida Da igual que le pasa a Celica Esta es Ninia Transformada en dragón Directamente Eliguard le pico la espada a Ninia Y Ninia Regresa a su forma humana Y aquí Esos momentos en los que Ninia Ninia se va a poner tosad Y no se va a volver a unir Hasta más tarde Ahora ya con este Me quedan dos capítulos Por si acaso se intenta llevar Negrar a Nilf Y le intenta lavar el cerebro a Nilf Lo gracioso es que se ve por alguna estrella de razón Eliguard negro Eso no lo he comprendido Porque este es el negro Every turn So En el cosa My boy Isbury He's brave. Por si acaso lo que le están preguntando es ¿Dónde está Niniel? ¿Qué hiciste con ella? ¿Dónde está? Y le está respondiendo que Niniel nunca ha sido Nomara, que Niniel ha sido un dragotez de un principio y que la persona que está detrás de él es Niniel. Y que... y el vínculo que él tiene por así decirlo con Niniel y Nils y las antimañas ahora tenemos un heliport emperrado y ahora un heliportista y Niniel va a adoptar nuevamente su forma humana. ¡Pum! 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 Niniel y Nils siempre han sido humanas pero... digo siempre han sido dragones pero negaron esa magia para literalmente convertirlas en humanas y Niniel murió por las malas de Eliwar. ¡Pum! 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 Con desses son de fort образом leís que ahí... ¡Nos Up! Ni siquiera le has quitado nada. ¿Com? ¿Y eso que se supone que le quitaste... te hiciste hacer críticos. Sus sueños de más de 500 años Lo va a lograr Y se va Neil regresa en sí Pero para encontrarse A ser muera muerto Lin triste y el cuerpo y el tanto serio Niels Lo siento Vamos a empezar el capítulo 29 Y aquí le cuentan lo que ha pasado y encima de eso Decidiendo desarrollar el próximo plan para poder hacerse cargo Y aquí le cuentan lo que ha pasado y la gente tenía que ver Llejando que ambos eran originalmente legendarios y que viajábamos juntos Pero hace 500 años Obviamente Se sesionó con Con lo que viene siendo los dragones Igual que Sielto Rey tirano Sephire Y eventualmente Esto termina General de Sielto Acá Si viene Adelic A escuchar la conversación La utopía que es Entre humanos y dragones Directamente Directamente Si Sin embargo obviamente Propia en el gas No buscaba esa utopía Sino más bien Utilizar lo que viene siendo a los humanos A los dragones Para controlar el mundo Encontra las palabras Algo parecido a lo que Hacia Sephile literalmente Ataca enemigo En este mapa Tenemos Unos Respectivamente El vaso Está aquí Es un Múnculo Obviamente Del casa De en el gas Sin arancuada Ni arma De este lado Tenemos un montón De aceras Hay un Cofre aquí Hay otro cofre aquí Hay un maestro Espadas aquí Con una espada Asesina Y directamente Tenemos Esto va a ser Un poquito Complicado A ver A ver Por cierto Ya subía El cambio De clase Y si Tenía un 6 extra Para lo que viene siendo Will A ver Las cosas como son Mati está desarmado Porque tomé prestada Su arma A ver A ver A ver El igual Debole Su arma Ahora la cosa es ¿Qué debo hacer? En este mapa Obviamente Aunque me quiere Llegar al Lidna Para aliviar El problema De que los enemigos Ya están promocionados Y ya tengo pocos objetos Para Respectivamente Entrenar Obligatoriamente Así que A partir de este mapa Se tiene que El instante Jato está en el 8 Y no No va a ser El de nivel En fin Pensarme Todo esto No va Traer resultados Pero menciona Muchos personajes Se supone que El mapa es un tanto Dura Así que Si quiere salir Vivo de aquí Tendré que Conver Tire esta Desventaja En una oportunidad Ok Empieza Además el mapa Aunque tengamos La defensa Del EFORPIS Esto no quiere decir Que Debemos Cuidado El objetivo Es el tema Para sobrevivir Y esto es De sobrevivir Sumirlo Muy con pinzas Ya que Once turnos En once turnos Puede pasar Muchas cosas Sinceramente Primera Ataque Le hace doble Y tiene Lanza Envenenada Segundo Ataque Igual que La anterior Pero esta vez Le hace Uno de daño Lo que hace Es que Me están Atacando Con arma Envenenada Y obviamente Quiere La gran mayoría De los enemigos Aquí Le va a ser Doble O incluso Está más Daño Lo tienen Hasta acá Buen Crítico Viene otro Y muere Uff Muerta Y tenía 29% De Hit Ray Lo dije Muerto Uff Silencio Oh que lindo Me acaban de mutear La magia Bastante Sleep Y 82% O sea Este tío Ya va a ser Cabo Muerto Una Envenenada Otra Dormida Otra Envenenada Lo dije Lo dije Antes No es muy Comprisa Es eso Que dije De que Se supone Que están Guardias O Como De No De De Ya Vero Que tan fuerte Es la Defensa Está Increíble Pero Es el Con La Defensa De O Que Es Litoralmente Lo dije De ¿Vean? 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 Ahora estoy usando pen porque no es efectivamente la oportunidad Aunque hay que ser sincero, el pen de gira es obviamente una más resistente por el hecho de que el pen de gira es un poco más, pero el pen de gira es realmente Ok, voy. muerto a Priscilla, osea no es buena idea literalmente junto a la suerte con el día afuera y muerto y muerto y muerto aplausos Bueno, intentan intentar atacar a Héctor Tremendo crítico, campeón Ouch, envenenado Pero la casa es que todavía tengo prisiones No tiene nada Está obvio que yo dije que este tío va a ser un inútil Saca el doble Porque es lente y encima de eso Qué rabia No me pongas a dormir Draven, please Damn it Al menos se ha despeltado Pero un poco tarde Capitán inútil No hay crítico Ya se envenenado Ella es un bandida Y no necesita a un campero que no esté disparando Y no necesita a un campero que no esté disparando Pleasure A ver Para ti Ustedes se mueren Y no necesita a un campero que no esté disparando Y no necesita a un campero que no esté disparando Para ayudar Para ayudar a A se derraar Para ayudar a Número Concent steht Cu CRUCLA Concent skin Concent Y Es Enassim Un Y ya está. Eh, ¿cómo me fallas de eso, please? No me hagas usar a Héctor, please Muy crítico Sí Félix and your導f Elquid level 5 Oh Oh y 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 con 33% que lindo espero que sepan que cuando digo que lindo estoy siendo sarcástico y 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 tenemos suerte el cofre que anda en el fondo también sigamos bajando y 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 Primer golpe No hace doble Muerto Que no es experiencia Pero los tengo para Que no es experiencia Uno de los bandidos Fue la ¿Qué pasó amigo? Bueno yo le acercó Que quería ¿Qué pasó? Primer golpe Segundo Y murió Y se fue la heche de plata Y se fue la heche de plata Creo que este es Eclipse Que se fue la heche de plata Aunque estoy seguro Que se fue la heche de plata Y 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 se fue la heche de plata Gracias. 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 Lo vi venir. Aunque no era una baratija realmente. El boss se movía. 10 cosas. Mmm. No es gran cosa, dios. Puedo vivir con 10 de daño. Sabía que iba a atacar a Rebeca, pero... 5 de daño no es gran cosa. Digo, 5 de base de Hit Frame no es la gran cosa. Ouch. Venenado. Pero no daño. No es nada. Fallé. Imaginé. Wow. Alto. Al menos no utilizo ese hechizo. Que ese lo considero victoria. A ver. O sea. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 A ver, ahora solamente me queda acabar. perfecto good perro nice ball nice ball good job soldier good 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 y 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